Mancon 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 Voy pa' medio, voy pa' medio, voy pa' medio, voy pa' medio Mancon Estoy sin casco, eh? Un susto me ha dado, cabrón No sé cuánta gente más ha caído, tío Hostia, necesito curas, eh? Estos sitios, ¿sabes qué pasa? No me he hecho el fútbol, ¿verdad? Al final ya va A mí ya te digo, es por quedar con los panitas Tiene que quedar más peña por aquí, eh? La tarjeta llave En verdad Me puedo pirar Necesito curas Tiene que quedar más peña por aquí, ¿sabes qué pasa? Tiene que quedar más peña por aquí, ¿sabes qué pasa? Voy pa' allá, abro la llave Tío, si pongo el aire tengo frío, si no lo pongo, tengo calor Puta madre O sea, ¿sabes qué pasa? O sea, un ghillie ya está Una térmica, eh? Me han dado Bueno Pues estoy igual Humos A por ocho mejor Me gusta y me voy Creo que voy bien Voy a ir a pillar una de zona Vamos a ir a pillar una de zona O sea, ¿en bot? No, no, no me va a ir a pillar una de zona No, no me va a ir a pillar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que piñiteta, estás comido hermanico a la piñitita ninguna ha ganado Sado, partidas muy raras la verdad a ver si suerte ahora a la piñitita voy a rotar por aquí ahí tengo notas tengo un tío ahí ok me ladeo en la vida real hago así, hago así ok creo que debería ir a ese poble hostia, van los crates ok 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 me voy de aquí cagando cagando hostias aunque igual habría un poder en AMG ok no te creo me voy de aquí me voy ya tíos estoy calentándome mucho es que como hay un AMG soy feliz con una WM otra fama otra fama doble fama triple fama triple fama es que no tenían piñas tío sí vámonos vámonos eu no una sí s no sí no 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 Pero ¿qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? No me vale meterme en un pueblo, tío Prefiero estar arriba, en la esquina Me muerto Prefiero El cabrón este, ¿cómo me la está liando? No me vale meterme en un pueblo ¿Te notas? Me la están liando No, hoy no, un beca, tío ¿Qué pasa, Sadu? ¿Qué he comido arroz? Con pollo Tío, ese notas como no ha muerto ¿Lo habrán matado? Está la caja ahí, lo han matado atrás Pues ha sido un digno rival ese No hay autista, sí, tío ¡Gracias! 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 Con la puta, tío Está por ahí El otro está Ahí El otro está ahí El otro está por ahí Eso lo podría romper, tío Hay un escudo A ver, no tiene zona ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no tiene zona ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? GG Postdoctor Estaba aquí la rata, eh GG, chavales 14 pepas, no está mal 1200 de daño Roba un poquito Hostia, el combate en el pueblo Con el del coche